Los empresarios en los tramos de construcción, en las cuales él señala las obras vigentes, señala las obras por venir, los procesos que se están llevando a cabo con el megadrenaje y demás, en lo cual tuvimos oportunidad de hacer ese diálogo y de conocer y hacer nuestras respectivas propuestas. Valoramos mucho verdaderamente el hecho de que ustedes nos acompañen, porque también esto nos da la oportunidad de que la ciudadanía pueda conocer las actividades que realizamos en todos los sectores. Verdaderamente, fue una mañana que sentimos muy productiva, en la cual todos hicimos aportaciones, así como nos llevamos la información, para poderla nosotros transmitir a nuestros representados. También aprovechamos este momento para decirle que a través de la Comisión de Seguridad que tenemos en el seno del Consejo Coordinador Empresarial, trabajamos arduamente, ustedes conocieron, nos ayudaron a difundir en su momento la campaña de llamadas de extorsión, de denuncias anónimas, que hagamos uso como ciudadanos responsables, de cuídate, no te aceleres, y vimos cómo los resultados de estas campañas, que no sólo hace el Consejo, que las hace también la autoridad por su parte, como la ciudadanía estamos involucrados en estos momentos en cuidarnos todos. Esto tenemos que reforzarlo, tenemos que continuar dándole difusión y que seamos cada día más ciudadanos involucrados y responsables. Un reconocimiento a las autoridades por la gran labor que se realizó y un gran reconocimiento a la ciudadanía que con mucho valor pudo hacer las denuncias para el seguimiento puntual de ese evento que se suscitó la semana pasada en Campeche. Entonces, nuestro reconocimiento, y a ustedes en especial, porque ustedes nos han ayudado mucho los medios de comunicación, a todos los sectores, a la campaña que lleva el Consejo Coordinador Empresarial contra las llamadas de extensión, con la concientización de las denuncias anónimas, de que somos todos corresponsables de todos, nos cuidemos todos los campechanos en su conjunto, que cuando veamos algo que esté, no lo veamos habitual que suceda por nuestras zonas, por nuestro tránsito y demás, hagamos uso de esa denuncia a la autoridad, para que la autoridad pueda estar preparada. Todos debemos estar involucrados e inmersos y verdaderamente el reconocimiento a la ciudadanía campechana y a nuestras autoridades que actuaron prontamente. Seguimos trabajando en ese esfuerzo, seguiremos trabajando en ese esfuerzo, estamos en momentos que no podemos permitir que este tipo de situaciones sucedan en Campeche. ¡Gracias!